Espada, el clarín mi compañero, la batería mi guía, los pífanos de armonía, tambor mayor, antonera hogares, jefa de caca, pavola sigla, su jefa, martin a dos años, jefa de carines, su jefa de batería, Mayda Ruiz, su jefa, Catalina Tafio. Banda en su tiempo. Banda, atención. Banda, atención, mando, ay, atención, firme, aline el pan. Banda, atención, firme, aline el pan. Banda, atención, firme, aline el pan. Banda, atención, firme. Banda, atención, firme, aline el pan. 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!